Hoy vamos a ver el bombardeo de amor. Conocer esta diferencia te va a permitir protegerte de este tipo de situación que al final es un tipo más de manipulación, una táctica más manipuladora que las personas con perfil narcisista ejercen para ganar la confianza y la admiración de la persona, de la víctima en este caso. Te voy a contar todo, vamos a analizar, vamos a ir detallando poco a poco esas cosillas que componen ese bombardeo de amor y por supuesto conocer este vídeo y esta diferencia te va a ayudar a protegerte para siempre, a partir de ahora, para toda tu vida de lo que es este gran bombardeo de amor. Lo vas a poder identificar con facilidad y lo vas a poder diferenciar de lo que sería una relación normal que comienza de manera saludable. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, el bombardeo de amor es una táctica manipuladora narcisista que utilizan las personas con este perfil para ganarse la confianza y la admiración por parte de la víctima. Y en este vídeo vamos a explorar en detalle todo lo que necesitas saber para protegerte de este tipo de manipulación emocional. Vamos a aprender a identificar las señales de bombardeo de amor narcisista y a tomar acción para salvaguardar nuestro bienestar emocional y mental. El bombardeo de amor surge como estrategia manipuladora de seducción y comienza a investigarse en la década de los 60 en Estados Unidos al calor de la fiebre de los nuevos movimientos religiosos, algunos de los cuales terminan adoptando perfiles peligrosos para sus miembros más vulnerables surge en este contexto y diversos estudios abordaban estas técnicas de brainwashing, lavado de cerebro, desde diferentes perspectivas generando en Estados Unidos una importante lucha entre los investigadores que por una parte criticaban que eran legítimas estas conductas y estas tácticas de conversión y otros que simplemente negaban que se produjeran esos famosos lavados de cerebro en los nuevos conversos. Por lo tanto, el bombardeo de amor es una estrategia utilizada por los narcisistas para seducir y cautivar a la víctima. Y en esta fase, pues evidentemente nos encontramos con una persona, la persona con perfil narcisista, que muestra un interés bastante intenso, cariño, atención exagerada hacia su objetivo, creando esa conexión emocional profunda y rápida. Cuidado con esto, cuidado también con el concepto almagemelización, porque tiene mucho también que ver con este tema de bombardeo de amor, el love bombing. Además, este comportamiento a menudo puede ser abrumador y adictivo para la víctima, quien se siente halagada y deseada, además de envuelta en una vorágine, porque todo sucede muy rápido, es muy intenso, hay mucha cantidad de comunicación en este periodo y parece que hayan pasado un montón de tiempo, un montón de días, un montón de horas y debido a tanta información realmente no ha pasado tanto tiempo. Señales de ese bombardeo de amor, vamos a ello, bueno, pues la persona narcisista va a elogiarte excesivamente y por supuesto te va a idealizar, concepto clave, te va a idealizar haciéndote sentir como si fueras la persona más especial y única del mundo. Además, te va a inundar con mensajes y atenciones constantes, buscando tu atención y tu aprobación incesantemente. Te va a exigir también mucha dedicación, mucho, es muy absorbente este punto. Y además va a mostrar un interés desproporcionado en tus acciones y en tus opiniones, tratando de complacerte y adaptándose a tus preferencias. Cuidado porque ahora viene la fase de desvalorización, que también forma parte de ese bombardeo. Vamos a verla. Bueno, pues una vez que la persona narcisista ha ganado tu confianza y tu admiración, comenzará esa fase de desvalorización. Y en esta etapa el narcisista a menudo desacredita tus logros y menosprecia tus sentimientos, dejándote confundido y cuestionándote a ti mismo. Además, el cambio repentino de comportamiento puede llevarte a cuestionar si hiciste algo mal o si el amor que mostraba el narcisista era genuino. Por lo tanto, fíjate que junto con el bombardeo de amor seguidamente va a llegar la etapa de devaluación. Y hay que estar muy atentos porque es posible que el bombardeo dure tiempo. Y aún así después siempre va seguido porque conforme ellos se idealizan, el siguiente paso es desidealizar a la persona. Se le cae un poco la persona del pedestal y en consecuencia empiezan a ver todo lo que antes veían como maravilloso, ahora ya no lo ven tan bonito. Una vez hemos conocido estas tácticas, tanto el bombardeo propiamente dicho como la seguida fase de devaluación, vamos a ver esas diferencias que harán que nunca vuelvas a caer o que puedas identificar fácilmente para nunca volver a caer en este tipo de etapa peligrosa táctica manipuladora llamada bombardeo de amor. En primer lugar, notar que hay una intensidad abrumadora, es demasiado intenso, es una intensidad emocional abrumadora en la que pueden idealizarte, elogiarte y hacerte declaraciones excesivas, profundamente apasionadas para hacerte sentir especial y deseado. Además se produce una rápida evolución, el proceso de enamoramiento y de vinculación puede avanzar excesivamente rápido, no es normal, nos sentimos arrastrados, es una locura, es una vorágine y la persona narcisista puede querer avanzar en la relación a un ritmo exageradamente acelerado, lo que puede hacer que te sientas emocionalmente atrapado y comprometido antes de lo esperado, lo que digo, arrastrado por las circunstancias sin dejarte apenas tiempo para respirar, para pensar, para reflexionar. También este punto, también esta etapa requiere una atención constante, te van a rodear de atención constante, llamadas, mensajes, demostraciones frecuentes de afecto pueden mantenerse constantemente en contacto contigo, de manera que no te pueden dejar ni respirar, es como si pensaran, si lo dejo, si la dejo respirar, como que va a caer en la cuenta de que todo esto es una manipulación y van muy seguido, muy seguido, muy rápido para que no puedas llegar a pensar que está pasando. Además, también hay un cumplimiento excesivo, los narcisistas pueden ser muy complacientes al principio de la relación, estarán dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para satisfacer tus deseos y necesidades y crean de esta manera una sensación de satisfacción y compatibilidad, además de un sentimiento de deuda que van a utilizar muy, muy bien a su favor en la víctima después. Además, también puede existir, de hecho, lo intentan, esa falta de límites, pueden invadir y así ven también y evalúan si eres una víctima importante para ellos en este sentido, evalúan tus límites personales y tus espacios individuales y pueden asumir que tienen un lugar central en tu vida, incluso en etapas iniciales de la relación. Por supuesto, vemos ya una manipulación emocional y a medida que el bombardeo de amor continúa, pueden utilizar la información que compartes para manipularte emocionalmente en el futuro. Esto lo van a usar, así que cuidado con lo que decimos. Hay vídeos en el canal de no digas estas cosas, por lo menos hasta que no tengas claro qué tipo de persona tienes delante. Y pueden recordarte cómo te han demostrado amor y cuestionar tu afecto si no cumples sus expectativas. Siempre te van a mantener ahí un poco como insuficiente, como que no te esfuerzas lo suficiente. Recuerda que ya está en preventa mi libro Narcisismo revelado, lo tienes ya en Amazon en preventa a la fecha de lanzamiento, será el 30, es el 30 de septiembre y ahí pues expongo, te cuento todo lo que por extensión y por expresión no te puedo contar por aquí. Así que no te pierdas mi libro Narcisismo revelado, lo tienes ya en preventa en Amazon, hazte con él. Bien, más cosas que podemos ver en la etapa de bombardeo de amor es sumamente peligrosa. Realmente ellos desde el principio si deciden ir a por una persona en concreto, pues van con consecuencias y realmente la campaña de bombardeo de amor es la primera táctica manipulativa y una de las más importantes. Porque realmente la gente la subestima muchísimas veces, el 80% de las veces considerándola de manera positiva, pero fíjate cómo es un regalo envenenado que realmente luego pagas con creces, pagas con muchos intereses. Además también podemos ver cambios drásticos después de establecer esa conexión emocional sólida, cálida, creer que has encontrado tu alma gemela, creer que es la persona de tu vida. De pronto la persona narcisista puede cambiar el comportamiento, mostrarse crítico, distante, frío, desinteresado, confundiéndote y dejándote anhelando el afecto inicial. Esto lo hacen a menudo también. Ahí vemos ya esa etapa de devaluación. Por supuesto esto crea dependencia. La intensidad emocional inicial puede generar una dependencia emocional, además muy fuerte. De ellos puedes comenzar a cuestionarte si eres lo suficientemente bueno para mantener su interés y su amor. Cuidado porque ahí solemos decir enseguida me enamoré rápidamente, me enamoré perdidamente, era el amor de mi vida y tal vez no era así. Tal vez seguro más posible debido a esa rapidez no da tiempo a fraguar ese amor. Estamos hablando más de dependencia emocional que de amor. Además también puede existir una culpabilización y una desvalorización y es que con el tiempo la persona narcisista pues va a comenzar a culparte por cualquier conflicto y a responsabilizarte por cualquier conflicto o problema en la relación. Y la desvalorización puede reemplazar rápidamente la idealización inicial. Y como último y no menos importante hemos ido avanzando en el camino, lo he hecho bastante secuencial, pues tenemos que al final nos damos cuenta de que esto es un ciclo repetitivo. El patrón de idealización, desvalorización, a veces descarte y reconciliación puede repetirse en un ciclo infinito. Y de esta manera las personas terminan sintiéndose atrapadas en un ciclo emocionalmente agotador. Así que si te encuentras en este ciclo, ya sabes, pues mírate el vídeo las veces que necesites, toma apuntes y mírate en el canal. Tengo muchísimos vídeos sobre cómo salir de esta situación. Y ahora sí, vamos a ver esas estrategias que podemos iniciar para poner y prevenir, para poner remedio y prevenir este tema, este tema del bombardeo de amor. En primer lugar, por supuesto, establecer límites. Te dejo en la cajita de información el vídeo sobre límites y es que para protegerte del bombardeo de amor de cualquier persona tóxica en general es fundamental establecer límites claros desde el principio de la reacción. Decir muy bien, serenamente, firmemente, claramente lo que estamos dispuestos a consentir y lo que no. Aprender a decir no cuando te sientas incómodo o abrumado por la intensidad de la atención de la persona narcisista. Esto va a ser difícil, pero sin embargo es necesario, cuando nos damos cuenta de que esto corre muy rápido, aprender a parar y decir, cuidado, vamos demasiado rápido, no me estoy sintiendo cómodo. Mantener el espacio personal y no dejarse llevar por las expectativas de la persona narcisista. Lo dije en un vídeo hace mucho tiempo, lo voy a repetir hoy. Parece que tienen mucha prisa porque les compres, como saben que el regalo va envenenado, como saben que no se puede devolver, no hay política de reembolso, pues hay mucha, mucha prisa porque les compres y luego al final, cuando ya lo has comprado, pues te das cuenta de que venía con defecto. Además, también es muy importante reconocer esos patrones de comportamiento y es que en este vídeo y en muchos más, pues te cuento todo lo que necesitas saber. Así que suscríbete ya y comparte y dale me gusta a este vídeo para que llegue al mayor número de personas posible. Y esta información que es protección emocional, salud emocional, educación emocional llegue a todo el mundo y es que es necesario reconocer esos patrones de comportamiento narcisistas, especialmente la tendencia a oscilar entre la idealización y la devaluación. Muy importante al final entender que esto es un ciclo y que parece que estés dando nuevas oportunidades, puedes empezar de cero a ver si esta vez es la buena y para nada, siempre va a volver a ocurrir por desgracia. Y además también muy importante no dejarse engañar por el cariño momentáneo y buscar una relación equilibrada y saludable. No es necesario mostrar tanta efusividad, no es necesario tanta intensidad, tanta rapidez. Realmente sí, Hollywood hizo mucho daño al hacernos creer que ahí estaba el amor verdadero. Además también muy importante cuando sea necesario buscar apoyo profesional, apoyo terapéutico. Si has sido víctima de bombardeo de amor narcisista, es importante muchas veces buscar ese apoyo terapéutico para procesar tus emociones y fortalecer tu autoestima. Cuidar y ver qué dependencia emocional hay. Un terapeuta puede ayudarte a identificar esos patrones tóxicos y brindarte herramientas para protegerte de futuros intentos de manipulación. Y por supuesto practicar el autoconocimiento y el autocuidado. Aumentar tu autoconocimiento en estos temas. Yo sé, muchos de vosotros estáis haciendo un máster acelerado con los vídeos del canal y me decís muchísimo que os pasáis días y días viéndolos. Pues bueno, ya estáis al día en todo lo que esto significa a este mundo que por mucho que muchas veces cueste de creer, pues está ahí. Es real y desgraciadamente hay que prevenirse sobre él. Comprender tus necesidades y deseos también te va a ayudar a mantener una posición firme y evitar caer en la trampa de la persona narcisista. Cultivar una relación saludable contigo mismo es clave para establecer relaciones saludables con los demás. No puedes pretender que te quieran si tú mismo no te quieres, es muy importante. Y al igual que te cuidas todos los días, te lavas los dientes, comes, duermes y ejercitas lo necesario, pues es importante también cuidar de tu salud emocional. Bien, como conclusión personal, realmente protegerse del bombardeo de amor narcisista es esencial para salvaguardar tu bienestar emocional y mental. Y recordar reconocer las señales de este tipo de manipulación y establecer límites claros, precisos, importantes, firmes. Son pasos fundamentales para evitar caer en la trampa de la persona narcisista. Buscar apoyo profesional si crees que es necesario y cultivar el autoconocimiento y el autocuidado te va a brindar las herramientas necesarias para establecer relaciones saludables y protegerte de futuras experiencias dañinas. Recuerda que mereces ser amado y respetado de manera genuina y aprender a reconocer y evitar el bombardeo de amor narcisista te ayudará a construir relaciones más auténticas y satisfactorias en el futuro. Al final es lo que necesitamos realmente. Muchas veces, si no suceden cosas así, no nos estamos cuestionando con qué tipo de personas nos relacionamos, si son genuinas, si no lo son, si buscan algún interés oculto o si están con nosotros por mero interés. Así que muchas veces cuando sucede esto y nos damos cuenta, nuestra vida cambia muy a mejor, en consecuencia damos un giro significativo a nuestra vida porque empezamos a darnos cuenta, a entender y a valorar lo importante de las relaciones genuinas, de calidad y respetuosas y saludables. Así que no lo dudes, pues realmente al final si esto ha servido para que tú puedas hacer limpieza emocional y mental y tener opción a relaciones más saludables, más respetuosas para ti, para tu futuro, pues mucho mejor. Porque realmente las personas somos seres sociales y al final las personas que nos rodean nos influyen más de lo que queremos y de lo que nos queremos dar cuenta. Con lo cual es muy importante también cuidar ese tipo de relación. Cualquier relación que no esté basada en el respeto y no esté basada en el interés genuino por la persona y vivir con ella y con él ratos maravillosos, pues habría que planteárselo. Si es una relación tóxica y si puede o no, pues ser de interés para nosotros en el sentido de que nos puede dañar o o no. Así que bueno, si has llegado hasta aquí no olvides suscribirte. Recuerda, ese libro ya está en preventa. Sale el 30 de septiembre. Te espero en él también. Te cuento muchísimas cosas más en el libro. Narcisismo revelado lo puedes encontrar en Amazon. Si has llegado hasta aquí no olvides suscríbete, coméntame, comparte y dale me gusta para que este vídeo pues llegue al mayor número de personas posible para que puedan actuar en consecuencia. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.